Desde hace ya un tiempo, los plagios de la empresa Inditex son conocidos por ser tan, cínicos. Su táctica es simple, robar diseños ajenos de artistas minoritarios o que venden a precio excesivo y fabricarlos al por mayor sin hacerle llegar ni un solo céntimo a los creadores de la idea. Entre las tiendas del grupo acusadas por copiar prendas están Zara, Bershka, Pulanbear y Lefties. La primera recientemente se ha visto envuelta en la polémica cuando se dio a conocer que por primera vez perdió una demanda por plagio. El grupo italiano, dueño de Diesel y Marni, actuó legalmente contra Zara por copiarle los pantalones skin CSP y las sandalias Fusvet. A pesar de que en su defensa Inditex alegó que el registro de los Geans no era válido por su falta de originalidad y que en el caso de las sandalias había una gran diferencia en el diseño y en los materiales respecto a las de Marni, el tribunal de Milan encargado del caso sentenció a favor del grupo italiano y le da la razón en sus acusaciones de plagio a Zara. Como consecuencia Zara deberá retirar los productos de las tiendas y además pagar 235 dólares por cada uno de los productos vendidos.